aquí transmitiendo este vídeo desde salón mediterráneo acá en real centenario la ciudad de villa de álvarez donde será el segundo encuentro es un local ad hoc de lujo tenemos todo a punto de sus instalaciones sus áreas verdes muy confortable bueno si gustó este vídeo denle like no sin antes agradecer la atención al mismo